¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo tranquilo en general en prácticamente todo el país, también allá en Los Ángeles, aunque se siente algo de frío allá en Los Ángeles, sobre todo en horas tempranas del amanecer, pero aquí en nuestra región las condiciones del tiempo están bastante tranquilas, aunque va a soplar viento por la tarde y eso está en contra de lo que está sucediendo en el bosque de la primavera, que continúa el incendio forestal. Pero veamos la información del satélite de la mañana de hoy, podemos ver como hay muy poca nubosidad en toda la región, en la tarde entra algo de humedad del Pacífico que hace que crezcan algunas nubes, se produzcan algunas lluvias, sobre todo en zonas del centro del estado. Veamos un acercamiento, podemos ver como esa humedad entra hacia la zona interior y se forman algunas nubes que por lo tanto dan como consecuencia alguna lluvia ligera y de forma aislada. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana, calor en la tarde, 32 grados de temperatura, 15, 16 grados en el amanecer de mañana, ya en la tarde se nubla algo y ocurren esos chubascos de manera aislada, pero la otra cosa que está en contra del incendio que está ocurriendo en el bosque de la primavera es que el viento comienza a aumentar a partir del mediodía en la zona metropolitana. Lo que respecta a Lagos de Moreno, 32 por la tarde, 13 en el amanecer. Para Colotlán, 33, mucho calor en la tarde, 12 mañana temprano. Y en la zona sur, allá en Ciudad Guzmán, 33 por la tarde, 12 en el amanecer del día de mañana. Para la zona costera, allá en Vallarta, 28 en la tarde, 18, 19 grados mañana temprano. Y en Los Ángeles estará el cielo medio nublado el día de hoy, 66 grados, se siente frío, fresco en horas de la tarde y algo de frío en el amanecer con 54 grados. Los próximos tres días, el tiempo variará poco, seguirán las temperaturas elevadas aquí en la zona metropolitana, 32 grados, 31, 32 grados, 16, 17 grados en el amanecer y nublado o medio nublado en horas de la tarde. Para Los Ángeles, también la variación del tiempo va a ser poca, 67, 66 grados, pero mañana y pasado mañana habrá lluvias allá en Los Ángeles, después el viernes el cielo nublado. O sea, en cuanto a la lluvia, habrá lluvia el miércoles y el jueves, 55, 54 grados en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.